Cuando me hablan de bots, no puedo evitar en pensar en algo así. Pero la verdad es que el concepto de bots es muy diferente y algunos tienen mucho que ver con la comunicación. Por un lado, tenemos los robots, que son máquinas programadas capaces de llevar a cabo una serie de acciones automáticamente, con o sin control de una persona. Y por otro, tenemos un bot. Un bot es un programa de software que opera en Internet y realiza tareas repetitivas, a veces más rápido que uno mismo. La gran mayoría son beneficiosos, aunque hay algunos que pueden tener impactos negativos en aplicaciones o páginas web. Son automatizados, lo que significa que funcionan en base a instrucciones y no necesitan ser iniciados cada vez. Y muchas veces imitan o reemplazan el comportamiento humano. Existen muchos tipos de bots, como por ejemplo los sociales o de chat, que simulan tener una conversación humana. Bots que buscan información por Internet. De hecho, más de la mitad del tráfico de Internet es generado por bots. También hay bots que usan la información de mala forma, difundiendo spams o robando credenciales. El primer bot social fue creado por el profesor del MIT, Joseph Weissenbaum, en los años 60. Afortunadamente, existen maneras de identificar o diferenciar un humano de un bot, como por ejemplo el CAPTCHA, que es el acrónimo para... Completely automated, public Turing test to tell computers and humans apart. ¿Cómo te imaginas el futuro de los bots? Síguenos para más contenido a través de nuestras redes sociales, del Museo Interactivo Mirador, y que la ciencia no se detenga.